¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Welcome back to Manga Clash. En este caso yo realmente me esperé a que aparezca el login de octubre, ya que pasaron algunos días de login de Halloween y yo pensé de que a lo mejor iba a ser por dos partes, o sea, Halloween Login parte 1 y luego la parte 2, pero no. Bueno, apareció ya el login del mes de octubre y es el que estamos aquí ahora. Como ustedes saben, el login siempre consta de ítems, héroes, gemas, etc. Y este login consta de igual manera de un total de 30 días. ¿Qué tenemos nosotros aquí en total de todo esto de aquí en login? También, bueno, como ustedes pueden ver, tenemos aquí lo que son hamburguesas. Vamos a tener un total de 7 hamburguesas. También tenemos oro, un total de 250.000 de oro. Con respecto a Train tenemos 2.500. Las Normal Peace tenemos un total de 35. También tenemos cupones por 3 muy buenos. Y también tenemos lo que son los Soul Stone, que tenemos un total de 30. Eso con respecto a los ítems. Ahora iremos con lo que corresponde los héroes. Nosotros aquí tenemos a Okigi, que es totalmente gratis. Tenemos un total de 100. También tenemos aquí 50 de Jigsugaya y más abajo tenemos 50 más, que da un total de 100. También tenemos lo que corresponde a otro héroe. Tenemos aquí a Llenos por 25 y más abajo tenemos 25 más, lo que da un total de 50. Hasta ahorita tenemos 2 héroes regalados, por así decirlo, que es Aokigi y Jigsugaya. Y de Llenos tenemos 50. Por otro lado, el líder de este mes de Octubre, por así decirlo, nuevamente es The Second, que es el segundo Hokage. Eso con respecto a ítems y héroes en total. Ahora, lo más importante, por así decirlo, son las gemas. Entonces, nosotros tenemos un total de todo lo que vamos a cobrar, son 800 gemas. Tenemos aquí 300 gemas en el login número 5 y el último día de login tenemos 500 gemas, que dan el total de 800. Entonces, eso es lo que corresponde al mes de Octubre. Y también vamos a ir al login extra, por así decirlo. Venimos aquí a Reward, luego venimos aquí a la segunda pestaña, que es el M-Tem Signing. Y aquí nosotros tenemos ítems como Soul Stone, tenemos las Big Experience Freak, tenemos los Sheep Model. También más abajo aquí ya empezamos a obtener lo que es el Merry Model. Y el último día tenemos aquí el Sunshine Model. Entonces, nosotros vamos a obtener en lo que corresponde el Soul Stone, vamos a obtener un total de 21. Por otra parte, vamos a obtener lo que son las Big Experience Freak por 21. En lo que corresponde al Sheep Model, vamos a obtener un total de 13. Con respecto al Merry Model, vamos a obtener un total de 11. Y por último, el Sunshine Model, vamos a obtener solamente uno. Esto es lo que corresponde a todos estos ítems de aquí. Por último, en Héroe, el líder de este login es Kimimaru, que en este caso aquí tiene el nombre de Kaguya. Pero bueno, entonces eso es lo que corresponde aquí a ítems y Héroe. Y lo que es más importante aquí son las gemas. Vamos a obtener un total de 420 gemas. Entonces, ustedes saben que aquí yo llevo un login de 8 de 10. Cuando esto de aquí se complete, voy a reclamar estas 220 gemas, esto de que es oro y estas frutas de experiencia. Una vez que yo llegue a los 10 de 10, voy a cobrar esto y este serie de login se va a reiniciar dándome más gemas todavía. Entonces, nosotros tenemos aquí este login extra. Tenemos el login de Halloween. Tenemos el login de Octubre. Y todas estas gemas hacen un total de 3620 gemas. Sin contar cuando nosotros completemos lo que son estos logins de aquí. Este sería el login. Entonces, bueno, el mes de Octubre, como ustedes saben aquí, empezó desde el segundo login de este apartado, login extra. No quería mencionarlo hasta que apareciera el login de Octubre, que recién apareció hace poco. Entonces, bueno, eso era lo que quería mencionar aquí. Y, bueno, todavía no hay código de Octubre. Así que tenemos que esperar a que más luego, a ver si nos dan algo. O a lo mejor, a lo mejor, haya alguna actividad donde nos den códigos aparte. Ya que estamos Halloween y como lo están promocionando muy bien, a lo mejor haya algunos códigos. Y no haya solo uno. Así que, bueno, será hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!